La imagen del Señor del Buen Suceso cumple 203 años de permanecer en la Parroquia de la Asunción. El Padre Wilper Saldumbide nos da a conocer la historia de este acontecimiento. Bueno, estamos sobre los 203 años de la llegada del Señor del Buen Suceso a nuestra Parroquia Querida de la Asunción. Aquí observamos el pergamino de 1819 que da fe del milagro portentoso del Señor del Buen Suceso cuando decidió quedarse en nuestro pueblo de la Asunción. Este milagro surge aquí en esta tierra cuando el Señor no quiere irse, se vuelve pesado. En resumen, las mujeres son quienes le levantan porque los hombres no pueden y gritan milagro, milagro y se queda el Señor en nuestra parroquia. Es en breve el semblante del milagro que Cristo hace con el nombre del Señor del Buen Suceso aquí en la Asunción. Ese nombre se debe al acontecimiento, al suceso que ellos tuvieron aquí, al milagro que ellos recibieron. Por eso se denota como el Señor del Buen Suceso. Con el aporte de los feligreses, se están realizando varias actividades en la Iglesia de la Asunción, la misma que ese patrimonio cultural del Ecuador. Aquí se administra a nivel parroquial con comités. Hay un comité compuesto por damas, Teresita Monteros, Carmencita Gavilanes, Ligia Ramos, que se encargan de la colocación del pan de oro. Ellas gestionan el dinero, los aportes también que llegan se comparten para esta obra. Hay otro comité de catequesis, donde comunión y confirmación, las ofrendas, las matrículas que quedan, administran en todo lo que es madera en nuestro templo, en Restaurar, que está conformado por don Roque Morales y Marcelita Quiroz. El grupo de fiestas está aparte igual de lo que es el templo. Entonces ellos administran el dinero a nivel social. Nosotros las donaciones es a nivel del templo. Aquí mejorar la casa y cada año que cumple el Señor, darle unos regalos para él. Esto es con la ayuda de todos los asuncionenses y no asuncionenses que aman el arte, la cultura, que tienen fe en el Señor, que creen en el Señor, que lo aman. Con esos aportes nosotros seguimos reconstruyendo. Sí, solo el aporte de feligreses. No hay ninguna institución estatal que aporte acá. Es solamente con las donaciones de los feligreses. La iglesia más o menos data de unos 180 años. Es desde el 2007 declarado Patrimonio Cultural del Ecuador. Hay que levantar el ánimo en lo que es el patrimonio cultural en nuestra provincia, que está muy desprotegido. Este templo, gracias al cariño, al esfuerzo de los contribuyentes, de los donantes, se han hecho posible estas obras que se pueden evidenciar. La imagen de la Virgencita de la Merced, que más o menos, según la estructura igual de la madera, tiene desde el año 1760, se utilizaba esta técnica. Solamente se hacían las caritas y las manitos. Lo demás era solamente madera. Inclusive, en lo que hoy se ve como una falda, era un cono de madera. Ahora, le he dado yo ese diseño de una falda permanente pintada al óleo, para que luzca ella simplemente con una blusa. Tenemos aquí nosotros, en la primera panorámica, la Santa Faz, restaurada, rediseñada, aplicada el pan de oro en su totalidad. Y en la parte superior, tenemos también la imagen restaurada de la Virgencita de Lourdes y aplicada el pan de oro. En la parte aquí, izquierda o derecha de la Virgen, se encuentra la imagen de San Juan, venerada por la hermandad de San Juan existente en nuestra párroca. Tenemos aquí una veladora eléctrica que nos ayuda y es beneficiosa para no provocar suciedad a los lienzos que podemos observar nosotros arriba. Eso provoca cera, suciedad, provoca igual que se encarne grasa en el lienzo y también hay opacidad del lienzo. Estas velas, como son eléctricas, nos dan la oportunidad de menguar todo lo que es contaminación. La población de la Asunción es muy creyente y se ha convertido en un referente de la religión católica en la provincia de Bolívar. Contenta, yo al lado de mi diosito, no veo la hora, estoy bien. Todos los días colabora. Cuando hay misas, cuando hay fiestas, estoy ahí. Cuando el Padre, por ejemplo, no está, no tampoco yo. Pero de ahí el Padre está en misa, yo estoy ahí. Muy participativa, muy creyente. Es una persona que piensan en Dios. No es solamente que ellos tienen fe en Dios, sino ellos piensan en Dios. Y gran parte de este trabajo es el espíritu, el aporte que ellos tienen y el agradecimiento al Señor de Buen Suceso. Aquí es una comunidad, todavía un bastión fuerte de la fe. Acá no han invadido las sectas. Todavía se mantiene esa fe firme, tanto en la iglesia católica y, peor aún, en las situaciones, igual que conlleva ya hacer una restauración, ayudar por el templo, ayudar en la comunidad, en la iglesia. Están participativos. Informa Ángel García.